Le damos la bienvenida al casamiento de Michelle y Genaro. A partir de este momento las puertas están cerradas. La duración estimada de este baile es hasta que den las piernas. Les recordamos que está totalmente permitido perrear y perrear hasta abajo. Por motivos de seguridad, les recomendamos usar el teléfono solo para hacer stories. Nada de mandar mensajes a las 4 de la mañana. Les rogamos a todos dejen sus pertenencias en los asientos y pónganse ropa cómoda. A partir de este momento la corbata puede pasar a ser vincha. Y los zapatos, zapatillas. Por favor, desabrocharse sus cinturones, llegó el momento de disfrutar. Muchísimas gracias por su atención. ¡Feliz baile!